Música Se pierda su señor, cuando escucha su voz A un lado se proyecte una imagen atroz Lo acompaña su dios, que es banano también Acaece lo que quiso perder A van a ser los días con el mar y un sol Se calienta la piel de cantor Se retira su piel y recoge el pasado Algo que no le avile y le ayude a intentar Él no sabe por qué, ya no puede llorar Y una lágrima seca nos ha remontado Amanece los días poniendo un sol Se calienta la piel de cantor Tiene la suerte de curar con lo que harás De encontrar una canción Y arrasar con todo el mal que acecha Tiene las ganas de escondiar un poco más De la suerte de curar con lo que harás Tiene la suerte de curar con lo que harás Y la suerte de curar con lo que harás Que proyecte una imagen atroz Siempre tira su red Y recoge al pasar Algo que no le avile y le ayude a intentar Hoy en la suerte de curar con lo que harás De encontrar una canción Y arrasar con todo el mal que acecha Tiene las ganas de soñar un poco más Y encontrarás el peor Que cupido de la suerte de curar con lo que harás Que cupido de la suerte de curar con lo que harás Gracias por ver el video. Muchas gracias.